Quieres libertad, lo sabes no soy yo Quien te retiene ya, los sentimientos ya, son fuerzas que cerrar Tu cuanto amor quedas, y nada pides ya Y tanto por vivir, de luz y lealtad, delante de mi estar Quien eres tu, de tan difíciles vivir de ti Una que conozco tu eres, que ha caído aquí, a libertar en ti Que con el alma haces el amor Quien eres tu, el cielo que ha dejado irte Una que como el sol tu eres, la naturalidad Se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú Y ahora quién eres, no tienes que hacer nada sin querer No fue el corazón, encerrado estar, primero tu y yo Quien eres tu, es tan difícil decirme Una que conozco tu eres, que ha caído aquí, a libertar en ti Que con el alma haces el amor Quien eres tu, del cielo que ha dejado irte Un ángel como el amor, tu eres, la naturalidad Se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú Me acaricias Un ángel como el amor, tu eres, que ha caído aquí, a libertar en ti Que con el alma haces el amor Que con el alma haces el amor Quien eres tu, el cielo que ha dejado irte Un ángel como el sol tu eres, la naturalidad Se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú Me acaricias